Seamos sinceros, para ser desarrollador de software hoy en día requieres no solo conocimiento técnico en un lenguaje, sino tres medallas olímpicas, experiencia construyendo cohetes y satélites y por supuesto, haber construido tres chatbots capaces de competir con ChatGPT. Con el estado actual del mercado, la amenaza permanente de recesión económica global y la situación de la industria de tecnología que está despidiendo miles de desarrolladores cada semana se está haciendo del mercado laboral cada vez más competitivo. Lo que no nos dicen cuando empezamos la carrera es que el iceberg de programación y tecnologías puede ser enorme y solo al estrellarnos con él mientras buscamos trabajo, entenderemos su verdadera profundidad. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hablemos entonces de los 10 requerimientos, a veces absurdos, que necesitas hoy para poder aspirar a un trabajo decente en la industria de desarrollo de software. ¿Para qué limitarte con un lenguaje de programación cuando puedes ser experto en al menos dos o tres de ellos? Toda aplicación requiere de un frontend y un backend y las compañías están buscando reducir costos de contratación al tener ingenieros que lo puedan hacer todo. Deberás entonces manejar a perfección el frontend utilizando TypeScript o JavaScript con los frameworks Angular, React o Vue y debes ser capaz de crear las APIs que procesan y almacenan los datos. Si eres afortunado, dichas APIs son también desarrolladas en estos dos lenguajes, pero en el mundo real probablemente te pedirán además expertise en Java, Golang, Python o PHP. Y debes ser experto en la aplicación de las mejores prácticas de desarrollo de software, creando código mantenible, modificable y legible. Toda API que desarrolles debe ser compliant, es decir, cumple con miles de estándares abiertos que permiten su interoperación internamente y con otros sistemas de manera externa. Debes ser experimentado en la creación de APIs siguiendo los estándares y recomendaciones de OpenAPI, al menos en su versión 3.0. Debes saber de memoria las nuevas recomendaciones para el almacenamiento y procesamiento de datos transmitidos a través de la red, como JSON Schema y el JSON API. Y no debes olvidar que debes aprender GraphQL, que se puso de moda para aplicar el patrón de backend for frontend, que se ve altamente beneficiado en esta tecnología. Y claro está, la compañía quiere el mayor performance visto en una aplicación en la historia, por lo que debes saber crear APIs en gRPC para transferencia óptima y eficiente de datos. Pero, ¿y de qué sirve que sepas recibir datos en el frontend? Procesarlos en el backend, si no sabes interactuar con absolutamente todas las tecnologías de almacenamiento de datos. Es común encontrar bases de datos relacionales como MySQL y Postgres para el almacenamiento de datos transaccionales y de operación. Pero no puedes estar limitado a esto, pues existen otras capas de almacenamiento para realizar búsquedas de texto óptimas sobre bases de datos. No SQL, como MongoDB o Elastic. Y no olvidemos que todo dato almacenado debe ser eventualmente procesado por algoritmos de Analytics y Business Intelligence. Y es esencial que conozcas de BigQuery, Cassandra o Redshift. Y cómo vamos a olvidar las fotografías o archivos de usuarios, que deben ser almacenados en otro tipo de almacenamiento. El Object Storage, por lo que además debe ser un experto manejando AWS Stream. Las aplicaciones modernas usan los más recientes patrones de arquitectura y, por supuesto, debe ser un experto en microservicios. Las aplicaciones monolíticas son cosa del pasado. Y lo que existe ahora es una red de servicios que se encargan de dominios específicos del negocio y que interactúan a través de la red. Todos estos servicios idealmente se ofrecen al público a través de una capa unificadora, denominada API Gateway, y que debe ser correctamente configurada. Y cada API debe estar perfectamente documentada. Debe aparecer correctamente en el inventario y para simplificar la interacción de servicios con ella, se podría ofrecer un SDK de fácil integración. Debes tener experiencia entonces en absolutamente todo elemento del ciclo de vida de un microservicio, desde su diseño hasta su implementación y posterior soporte y evolución. Ahora, puesto que hablamos de microservicios, deberás ser capaz de conocer e implementar rutinas e interacciones basadas en eventos y conocer todos los componentes que esto implica. Ya no basta con que sepas crear APIs y que sepas interactuar con otros servicios internos, pues la arquitectura en microservicios introduce una nueva capa de complejidad. Cómo orquestar eventos dada una acción. Por ejemplo, cuando un usuario se registra en una aplicación web, se debe crear una entrada en la base de datos, se debe enviar un correo electrónico y probablemente se deba enviar un mensaje de texto también. Estas acciones deben realizarse de manera no intrusiva y rápida, y para esto se generan eventos en queues o servicios dedicados al strip de los mismos, como Rabbit En Queue y Kafka. Deberás entonces conocer a la perfección la administración de estos componentes, cómo producir eventos de manera ordenada desde tu código y cómo lanzar acciones en función de estos eventos. Pero ojo, todo microservicio se ejecuta de manera óptima en contenedores, por lo tanto, debes ser un experto en esta tecnología, usualmente en Docker. Deberás estar en la capacidad de crear imágenes óptimas para la ejecución de tu servicio, ligeras para garantizar el mejor performance y seguras, sin librerías o dependencias que introduzcan riesgos de seguridad. También debes poder usar contenedores para despliegue y pruebas locales y debes saber orquestar dependencias a través de Docker Compose. Y no solo eso, también debes ser conocedor y experimentado en el ciclo de vida completo de contenedores, el uso de registres y un experto administrador del inventario de versiones. Y te pregunto ahora, ¿cómo piensas ejecutar tu contenedor y hacer de tu servicio disponible en la nube, sin conocimiento alguno en sistemas de orquestación como Kubernetes? Kubernetes es el corazón de la ejecución de contenedores y microservicios, y ofrece la arquitectura distribuida capaz de garantizar servicios ligeros y escalables a nivel global. Debes entonces ser experto en la configuración e interacción con Kubernetes a través de su CLI, creación de recursos, servicios y load balancers, y manejar de manera correcta los manifiestos y recursos de tu contenedor o contenedores para la ejecución correcta de tu código. Pero no creas que vas a ejecutar un clúster de Kubernetes local usando Kind o Minikube. Necesitas crear y administrar uno en la nube, ya sean AWS, GCP o Azure. Deberás entonces ser experto en la administración de recursos necesarios para la creación y ejecución de servicios en clústeres en alguno de estos proveedores de servicios en la nube, si no en todos. Debes ser experimentado en la creación de usuarios, roles y administración de permisos y service accounts para garantizar la creación de infraestructura segura. Y deberás conocer a profundidad el manejo de redes virtuales, subredes y VPCs para garantizar la comunicación segura entre tus componentes en la nube. Y no creas que tu interacción con la nube va a ser a través de las consolas de administración de estos proveedores. Deberás ser experto en la configuración y aprovisionamiento de componentes usando infraestructura como código. Pero ojo, solo los equipos ágiles son exitosos y para garantizar la alta velocidad de desarrollo, pruebas y despliegue, debes tener alta experiencia en la creación de ciclos de integración continua y despliegue continuo. Ya sea usando Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o algunos de los cientos de proveedores disponibles y en uso en producción. Deberás estar en capacidad de crear rutinas completas de integración continua, asegurando la ejecución automática de tests, la verificación automática del estilo del código y de la seguridad de las librerías y contenedores. Y posteriormente, la ejecución de las rutinas de despliegue, ¿por qué no? usando tecnologías de despliegue continuo como Argo CD. Tras desplegado el servicio, deberás estar en la capacidad de verificar igualmente de manera automática pruebas de carga y pruebas funcionales de la totalidad de tu aplicación. Finalmente, debes estar en la capacidad de diseñar soluciones y arquitecturas de software escalables, seguras y confiables. Tu trabajo no se trata de solo código, pues el diseño y documentación de soluciones es esencial y debes estar en capacidad de crear servicios óptimos para el caso de uso. No solo eso, debes estar en capacidad de alinear tu equipo, comunicarte de manera efectiva con Product Managers y Stakeholders y transmitir ideas técnicas en términos de negocio. Es tu deber entender cómo transformar requerimientos de negocio y ofertas de valor en soluciones técnicas, aterrizadas y plausibles, y alinear a tus colegas y tus jefes detrás de tus ideas. Además, no existe aplicación hoy en día que pueda generar hype sin AI, así que deberás ser experto en procesamiento de datos y entrenamiento de modelos usando Python. Debes estar dispuesto a realizar el mantenimiento de servicios on-call 24-7. Y finalmente, y no menos importante, debes estar en capacidad de hacer rollback a un commit sin buscar en Google y sin morir en el intento. Los requerimientos para ser programador se están volviendo cada vez más absurdos. Y la industria está negando la oportunidad de formar ingenieros junior que puedan ser los senior de mañana. Y la carga cognitiva es inmensa. Y la complejidad de los servicios se hace cada vez más grande. Tristemente, el dinero disponible para inversión se está haciendo cada vez más escaso. Y las empresas están buscando ingenieros que sepan y hagan todo a la vez. Que sean capaces de lidiar con los deadlines irreales que van a poner. Lidiar con el mal liderazgo con el que te vas a enfrentar. Y que puedan manejar sentimientos de estrés y ansiedad. Porque, por supuesto, las empresas esperan que puedas trabajar bajo presión. ¿Qué dices? ¿Te parece que es bastante fácil ser desarrollador hoy en día? ¿Ya conoces desarrollo backend, frontend, DevOps, ingeniería de plataformas, ingeniería de datos, administración de proyectos y arquitectura de software? Déjame saber en los comentarios tu experiencia. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso. Y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, en este video explico con detalle cada uno de los aspectos obligatorios de seguridad que debe tener tu API.